Este puente histórico fue construido en 1858. Por mucho tiempo fue el paso obligado de los viajeros que debían atravesar el río Huaytara. Uno de los municipios de Yacuanquer e Imueso. Se ubica en el caluroso cañón del río Huaytara. Lleva el nombre de la vereda de Tacuaya del municipio de Yacuanquer. En este lugar fueron arrojadas 14 parejas de pastuzos atadas de pies y manos por parte de las fuerzas patriotas al mando del general Simón Bolívar. Como retaliación por la resistencia ofrecida por el pueblo pastuzo. En 2001 fue declarado monumento departamental. Música 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 El puente se mantiene en pie, pero debido al desuso, el acceso es difícil y el camino se encuentra en malas condiciones. Música 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 Sígueme en mis redes sociales y regálame un me gusta y ayúdame a compartir este video. Música 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 Música